Ay cabrón Pinches perros Los perros, los perros, no me van a dejar Explorado, mames Ya andan como ocho Ay cabrón Ay cabrón ¿Qué pedo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, soy Paco Santín Del canal Escalofrios PS Saludos a todos los que se van Conectando a esta transmisión Muy buenas noches Les recuerdo que estoy totalmente en vivo Desde una locación Muy, muy tétrica Estoy completamente solo Ahorita voy solo Allá se quedaron Braulio Allá me están usando Me están usando Braulio Y está con otras dos personas Que son las que siempre nos vienen acompañando Para protegernos, para cuidarnos Pero para este lado Me vengo completamente solo Lu Montes, ¿cómo estás? Buenas noches Francisco Javier Ay cabrón No mames Hoy pasos aquí Y Dividente, ¿cómo estás? Noel, ¿cómo estás? Saludos, compi Hola ¿Estoy yo solo? ¿O hay alguien más conmigo? Arceli Cancino ¿Cómo estás? Les juro que siento Como si Alguien viniera Detrás de De mí Pero no hay absolutamente Nadie Vengo solo Bueno pues Déjenme su dedito arriba Les recuerdo a todos Que tengo activo El super chat Por si Hay alguien que nos quiera Hacer alguna donación Recuerden que Gracias a sus donaciones El canal Escalofríos PS Pues sigue haciendo Sus contenidos Totalmente En vivo Un saludo a todos En verdad A todos Los que van llegando Y los que se van conectando Ay cabrón ¿Qué era eso? ¿Qué pedo? Hola Mames alguien Me talló la mano No mames Ay cabrón Se ve bien tétrico 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 Que se ve esto Nancy Gómez Hola Vean para allá Si se escuchan voces De niños Díganmelo por favor Porque siempre que vengo A esta locación Me dicen que se escuchan Voces como de niños Y eso Y créanme que pues No No hay niños Mis videos Mis videos Lo ven Los niños Pero en realidad No son para niños Aquí se siente bien Enojete Oigan a los perros ¿Ya los he escuchado? No mames Co如 No son No son De no Oigan, ¿se escucha, no? ¿Hola? Josefina, ¿cómo estás? Gracias por llegar a este live de Paco Santín. Los hago para un lado, amigos, porque al rato se nos olvida que hay vidrios y cuáscátelas. ¡Ay, no mames! ¿Hola? ¿Escucharon el lamento? Díganme que sí. Se escuchó bien clarito que alguien hizo... ¿Hola? ¿Vengo solo? ¿Vengo solo? Mayra, Leticia, ¿cómo estás? 0 ¿Qué tal? No. ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Saludos a Martí. La luna, amigos, se ve bien tétrica. Oigan, escuchen ese ruido. Bueno, es una moto que está en la parte de afuera. Ahora, les recuerdo que si escuchan voces de niños, díganme por favor. Porque en este lugar, pues, no hay niños. No tiene por qué haber niños a esta hora. Entonces, si ustedes escuchan alguna voz, díganmelo por favor. Les recuerdo que estos videos, pues, no son para niños. Que lo ven más los niños. Eso sí, créanmelo. Pero no son para menores de 14 años, 13 años. Ay, cabrón. Y vamos a ir a otra locación, amigos. Pero empezó a llover en la tarde. Y ahorita, pues, hay amenaza de lluvia. Hay muchas nubes que, pues, amenazan con que pueda llover. Entonces, por eso fue que a última hora cambiamos de locación. Ay, cabrón. ¿Hola? ¿Hola? Se escucha un ruido, amigos. La neta, se escucha un ruido. Aquí dentro de la locación. Pero se escuchó aquí en el campo. Créanme que se escuchó aquí. A ver, vamos viendo. Dejen ver cómo agarro la lámpara, amigos. Porque quiero tomar una foto. Ahorita voy a tomar una foto. Marina Milán, ¿cómo estás? Vamos a tomar una foto. ¿Qué? No. 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 ¡Suscríbete! 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 Créanme, amigos, que se ve bien tétrico, pero tétrico. ¡Suscríbete! 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 explorando, seguir viniendo a otras locaciones y pues apoyarnos en todo momento, ¿no? Con la gasolina y con todo lo que requiere un en vivo, ¿no? Para poder realizarlo. Oigan, escuchen. Y si vengo solo, ¿eh? Completamente solo, vean. Voy a voltear la cámara hacia atrás. No viene nadie conmigo. Nadie. Absolutamente nadie. Vean. Vean. Vengo solo, amigo. Solo. ¿O voy? Debo de cuidarme los pies, amigos, porque eso que se escucha, pues, en realidad, no sé si sean sanguerillos o sean alacranes. Pues entonces tengo que cuidarme. ¡Oh, su madre! Si se escuchan voces de niños como si gritaran. Uy. Veo. Gracias. Hola. Oye niños que gritan. Así es, Marina. Es lo que digo, que se escuchan niños, pero... Pues créanme que aquí, las pocas casas que hay, están muy retiradas. Véanlas. Allá están. Hasta allá. Fácil, están unos 800 metros, 700 metros. Entonces, es ilógico que se escuchen niños. ¡Ay, cabrón! Aquí lo que se escuchan son muchos grillos. ¡Ay! Escuchen eso. Voy a apagar la luz. Se ven muchísimas personas que están afuera del campo. Como que ya se dieron cuenta que estamos haciendo un en vivo aquí. Y ya se dieron cuenta y se dejaron venir todos para acá. Se escuchan cerca. Sí, pero... A ver, voy a apagar la luz tantito, amigos. La neta, voy a apagar la luz tantito para perder de vista por dónde ando. A ver si no me doy un chingarazo. A ver si no me doy un chingarazo. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Luis! Se escucha un ruido bien cabrón, Renda ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¿Hola? ¡Ay!! ¿Muchas? ¿Por qué? ¿imy Gobe con国? ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! Se escuchan ruidos en diferentes partes, créanme. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Qué pedo! Se escuchan ruidos por todos lados, pero se escuchan bien cerca. ¡Cerca, cerca! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! se escuchan muchos ruidos en la hojarasca, si notan como si alguien caminara aquí dentro de la locación pero no hay nadie no hay nadie yo acá estoy completamente solo hasta el otro extremo está Braulio y las dos personas que están siempre cuidándonos no hay nadie 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 meterme en la neta y es que allá está unos columpios la otra vez me metí pero ahorita ya está literalmente pues no se puede meter uno está la hierba bastante crecida allá están, ya los observaron hola yo sigo oyendo dice Didi que no es conveniente me da mucho, me llama mucho la atención el voltear la lámpara a este lado porque no sé, se escuchan muchos muchos pasos en la hojarasca se escucha como que oigan escuchen como si caminaran como si como si alguien anduviera cerca hola creanme amigos que si grabara con la gopro o sea ahorita estoy transmitiendo totalmente en vivo pero si grabara con la gopro creanme que se viera poco muchísimo más tétrico más bien poco más tétrico no, mucho más tétrico esta locación pero no podría transmitirles totalmente en vivo o sea tendría que grabarles con la gopro y vaya que tengo dos cámaras gopro que puedo utilizar para hacerles contenido como los hacía antes grabados y meterles música de suspenso y todo y ponerles como preestreno creanme que yo pienso que si lo vamos a empezar a hacer así si vemos que en donaciones pues nos empieza a ir un poquito bajo pues si lo vamos a empezar a hacer este ya grabados vamos a ir a varias locaciones y los vamos a empezar a hacer grabados ya llevamos casi media hora y nadie se ha manifestado con su super chat con su tonación adiós ay cabrón créanme que aquí se siente bien ojete amigos pero ojete ojete o si se escucharon allá es donde están los los resbaladeros los columpios perdón ya los observaron pero la neta si está un poquito está muy cabrón si se escuchó un lamento si escucharon un lamento bien cabrón vamos a ir acercándonos hasta la portería aquí amigos se dice que hace mucho tiempo no sé a mí no me consta se dice que se murió un un jugador a medio a medio campo y aparte que una persona que estaba pues tomando bebidas alcohólicas se dice se dice por eso digo se dice a mí no me consta yo le digo porque me la me la contaron así que se manifiesta una persona que pues aquí perdió la vida no que se prendió su auto y desgraciadamente no pudo salir él y aquí se manifiesta son un resto son uno dos tres cuatro cinco seis siete siete perros amigos y luego vean amigos la torre esta de transmisión pues también genera un poco de de jala un poco de energía no quedanme que sí vean amigos todo lo que nos falta por recorrer todo esto ya lo recorrí lo que me extraña son los perros amigos que de repente se alborotan y luego se quedan callados déjame ver dónde están ahí están veanlos ahí están unos echados en la en la cancha hola 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 Paco, te estamos viendo de afuera ¿Qué onda, meni? Así es, meni, no les pude avisar Que venía para acá Porque literalmente iba a otra locación Pero como vi que El clima se empezó a poner nublado Se empezó a poner como amenaza de lluvia Entonces ya Cambié de locación Pero en realidad íbamos a ir a una hacienda Allá para San Miguel Por eso me vine de Cambié de locación rapidísimo Rapidísimo Dije, Abraulio, vámonos al campo Donde asustan Donde se aparecen fantasmas Pero esto está Canijo hacerlo de noche, créanme Se escuchan un montón de ruidos No sé si ustedes los alcanzan a percibir Aquí dicen que tú les dijiste Que no podemos pasar No, mani, yo no soy el encargado de la locación Aparte le recuerdo pues A todos esos niños que me siguen Que pues vean mis videos O sea, si véanlos Si les gusta Si les gusta Véanlos Chequenlos Visualícenlos Denle like Suscríbanse Pero este canal No es para menores Mucho menos Puedo Sacar Niños Conmigo Porque me infracciona YouTube Porque mi contenido Es no apto Para menores Créanme que yo Les agradezco A todos esos Pequeños A esos adolescentes Que pues que siempre Están al pendiente De mis videos De todos mis videos Y mis contenidos Porque se lo saben De pe a pa Créanme que El 90% De este canal Son niños Entre los 10 A los 16 años Adolescentes Es un canal De chavitos Pues que les gusta Mucho Mucho El El contenido Paranormal Y yo se los agradezco En verdad Pues ellos son los más Los niños Y los adolescentes Pues son los más Fieles seguidores Porque ellos Son neta O sea son Son leales Ellos no No tienen algún Sentimiento encontrado Ni mucho menos Pero yo se los agradezco En la neta Meni Y a todos los Morros que me siguen Por toda la república Y en otros países La verdad Se los agradezco Bastante 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 Ya haremos Una convivencia Créanme Vamos a hacer Una convivencia Con ustedes Pero sin Hacer Exploración Porque aparte Pues no puedo Arriesgarlos ¿No? Soy Tania ¿Cómo estás? Carmen ¿Cómo estás? A todos Mis seguidores A todos De todas las edades Muchas gracias La neta A todos Por apoyarme Y a todos Los que Aportan Su donación ¿Dónde andan? ¿Dónde andan Esos que donan? ¿Dónde andan En otros canales? Grisalda ¿Cómo estás? Karina Bella Paco ¿En dónde andas Ahorita? Ando en un campo Donde sos También culero Sí Nomás se oye Que me hacen así Se oye No sé Si escuchan Yo sé Que a veces Son lechuzas O son Algún tipo De De animales ¿No? Nocturnos Pero Ay güey ¿Qué es eso? Pero de todos modos Uno se paniquea Bien cabrón ¡Ay! Joder La vértebra ¿Qué fue eso? ¿Sí vieron? ¿Vieron lo que pasó Por aquí Por la pantalla? ¿Sí vieron o no? Como una Como una bruja Como una Bolita así Chiquita de fuego Díganme si la vieron Chéquenle por favor Aquí están Los columpios Amigos Vean En otra ocasión Sí me metí Por la parte De allá de atrás Pero ahorita Sí está la hierba Bastante Bastante Crecita Vean ustedes Y no vengo Preparado Como con botas Traigo tenis Y aparte Pues traigo Calzadas Esos calcetines Que son Bastante Cortitos Esa parte Se pone bien Cabrón Amigos Esta de acá Se pone bien Tétrica Uy 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 Vean 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 Hola No mames Vean Como se mueve El árbol No mames Y luego pues Aquí cerca Muy cerca Está un cementerio Amigos Y eso pues También influye Mucho El cementerio Guía preciosa Dice Ahora empezaste Temprano Lo que pasa Guía Que íbamos A otra locación Donde íbamos A hacer Como una Una hora Más o menos Pero Cambié Repentinamente Porque En la tarde Llovió Entonces Le dije A Braulio Sabes que Pues vámonos En la moto Nos tenemos que ir En la moto Nos íbamos A entrar Como unos 45 a 50 minutos De De trayecto A la locación Pero empezó a ser Mucho Mucho aire Y pues amenaza De lluvia Entonces le dije No sabes que Mejor después Contratamos un Uber Para podernos Mover en un Uber Y así poder Y así poder ir A la locación Porque En moto No Por eso fue Que cambié Repentinamente De locación Y de una vez Este A todos los que son Uber Que tienen algún carro Uber Si Si están en renta Si están disponibles Comuníquense conmigo Con Paco Santín Comuníquense conmigo Y pues Para ponernos De acuerdo Pero son Uber Que nos tienen que esperar Nos tienen que esperar Siempre A que hagamos La exploración Siempre mis Exploraciones Son de una hora A una hora 15 Más o menos Los videos Los En vivos Cuando son grabados Pues duran 20 minutos 30 minutos Máximo No me gusta Que duren mucho Los videos Los en vivos Pues porque No queda de otra Tengo que ponerle un plan De dos horas Hora y media Entonces pues tengo que Aprovechar el plan ¿No? Son cinco Uy güey Son 50 pesos Lo que Le ponemos Al Plan De Telcel Por noche Más aparte Los 50 Que le ponemos 50 60 A veces De gasolina A la moto Porque pues ¿Qué pedo? Ay güey De atiro Pensé que Estaba bien sentado Ya no mames Ay le ponemos Gasolina a la moto Le ponemos 50 o 60 pesos Porque pues La neta La moto La moto Gasta Y pues Ella nos lleva Y nos trae Y cuando vamos En Uber Pues Nos cobran Los 200 300 pesos Mínimo Mínimo Amigos Mínimo Y yo sé Y yo sé que A ustedes Pues les gusta Mucho Que explore Todas las Noches Que explore Pero A veces A veces No Es Este Ay cabrón Ay güey ¿Quién viene ahí? Ah son Braulie Y los morros Ay no mames No puedo sacar morros No puedo sacar morros A veces Pues no puedo No puedo Explorar Todos los días Porque pues Es un gasto Que se genera Machín Dejen apagar la luz Amigos Permítame tantito Guía preciosa Muchísimas gracias Hermosa Por tu donación Por aperturar donaciones Dios te bendiga Dios te lo multiplique Muchísimas gracias Contigo me persino Guía preciosa Espero nos vaya bien Esta noche Que pacha Mi guarurín Este para este lado Para aquí Es que no puedo sacar Los morritos ¿Qué onda mi guarurín? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bro Mis amigos ¿Cómo están? Espero que estén bien Este Me iban a Se oyó como que me hablan Se instilguir ahí Y dejar su Su like Su dedote arriba No guía preciosa Es La verdad Te agradezco Tu donación Ahí está Un besote Ya preciosa Gracias Y pues Estaban unos perros ahí ¿No? Sí Había como siete ¿Ya los planté ahorita? Sí Ya oí Con tu Toda esta cosa Oye Vi que estaban ahí Unos ahí Queriendo entrar ¿No? El mani ¿No? No Estaban su padre Es que Es que me estaban Estaban mandando mensaje Aquí en la en vivo Pero pues Es que no puedo sacar niños No La neta no Este canal no es para Para niños Es lo que estaba diciendo Que lo ven niños Y se les agradece La neta se les agradece A todos A todos A todos Después armamos una convivencia Con ellos Créanme Perdón si te encandilo Es que ahora no traigo La otra lámpara Pues Puedes andar por aquí Para andar Este Para el perro Va Sale Ya preciosa Muchísimas gracias Por tu oración Gracias corazón Un beso Dale Gracias Sale pues Mi guarurita Ahí estamos Ahí estamos pa Aquí voy a andar Ya Me voy Ya Yendo Hacia Hacia allá Gracias patroquio Simón Aguas con los morrillos Gracias guía preciosa Yadi Grijalva ¿Cómo estás? Saludo a este hermosillo Sonora Ay No me asusten No mames Dice Paco Se vio algo como una rama Que se veía detrás De Braulio Neto Vean que figuras Tan tétricas Forman los árboles Se les dice Paraidolias Amigos A veces no les hablo Tan científicamente Amigos Porque hay muchos Que me dicen Oye En la neta No nos hables En jeroglíficos Así como que Nos hablas Muy científicamente En tu canal Y pues nosotros No sabemos así Mucho de paranormal No sabemos mucho De parapsicología Es por eso Que trato de De no hablarles Tanto técnicamente Les voy mostrando Así rápido Un urbex Literal Pero así no les voy Explicando Todo como Lo hacía antes Porque Créanme que Muchos si me decían No entendemos A veces Algunos Algunas palabras Que tú dices A nosotros Nomás Dinos Fantasmas Porque se Aparecieron Fantasmas Y con eso Entonces Para no meternos En tanto Rollo No les hablo Tan Científicamente Tan técnicamente Oigan Bueno ¿Dónde ganó Braulio? Ay Pinche Mocoso ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Dónde está Braulio? Ay Se desapareció El Braulio Vean Amigos Se desapareció ¿No sería Un fantasma? ¿O un holograma? Ah Ya lo vi Ay Ay cabrón Aquí está chido Para tomar otra foto No es posible ¿Qué? No es posible Aquí No es posible 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 Créanme que se siente bien tranquilo Tranquilo pero Eso también como que me da ñañaras Paco No traías esa rama colgada En tu linterna porque se movía para los lados No vi Esta es mi linterna no traigo absolutamente Nada De todos modos al rato Checo que onda Porque si me saca de onda Se ven muchas cosas paranormales Créanme que ustedes en sus celulares Pueden captar Muchas cosas que yo no Puedo ver con mi ojo humano Por eso es que tomo Las fotografías porque En las fotos Se captan muchas cosas Que yo no puedo ver Por eso tomo fotos y fotos En mis videos grabados Tomaba las fotos Y se oía un efecto Así bien perro Cada foto que tomaba Así le voy a hacer cuando tome la foto Con la boca Le voy a hacer Oh su madre Y creanme amigos que vamos a ir a una hacienda Bien Bien chirindonga Una hacienda chida Ya la tenemos apalabrada Pero pues el clima Como que no nos favoreció La neta No nos favoreció Así se oía antes Amigos Espérenme tantito Dejen vaciar El tanque El tanque No lo dejé chueco yo ¿Qué pedo? Así lo dejé ¿Qué onda? ¿Por qué se movió? ¿Se movió? ¿O lo dejé así chueco? Dice Hoy nos fue mal Muy poquitas donaciones Muy poquitos likes Pues desgraciadamente Si nos sigue yendo Así Ya Ya tomé la decisión De subir un video Por semana Ya Así Literal Hacer un video Por semana No 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 gastamos tampoco Porque nosotros Créanme amigos Créanme que en cada Exploración En cada En vivo Nos aventamos De 200 pesos Para arriba Por eso que a veces Cuando ya digo Que logré Sacar Arriba de 200 Es porque Bueno Ya salí Tablas ¿No? Con lo que invertimos Pero a veces No A veces no Logramos llegar A la meta Bueno Mi meta La neta Mi meta Antes Uff Era Muchísimo Más Pero no sé Qué diablos pasó Que dejaron De Caer donaciones No sé Pero pues Por algo Dejaron de caer Donaciones Dejaron de caer De caer Apoyos Tenemos Bastante gente Que nos apoyaba Por fuera del canal Muchísima gente Créanme Muchísima gente Y muchos De Estados Unidos Bueno la mayoría Eran de De Estados Unidos Nos apoyaban Muchísimos Muchísimos Y no sé Por X Y Dejaron de De Ay De donar Dejaron de De estar Presentes No También En los En vivos No sé Cual sea la razón La causa Pero si Antes nos iba Diez veces Mucho mejor Que 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 ahora No En los En las donaciones Yo te agradezco A A todos los que Nos apoyan Créanme Tanto Tanto Con sus Like Con sus Vistas Con sus Donaciones Con todo Pero si Bajó El 90% Créanme El 90% Y pues Yo puedo salir A muchas Partes A muchas Pero es Salir Con dinero Mío Y pues Como que No es Válido Que Que yo Pague Por Explorar Claro Tampoco Estoy diciendo Que ustedes Paguen Por verme Explorar Pero pues El salir A una Locación El salir Fuera Genera Un gasto Si aquí Estando En la ciudad Que pedo Por qué A ver Permítanme Seguimos Con el tema Hola Que pedo Si Si ahorita Que andamos En la ciudad Créanme Amigos Que si se gastan 200 pesos Ya Ya Gastamos En 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 el Hacer El En vivo Y pues Como siempre Les digo Ay Que pedo Que fue Eso Que fue Eso Es por eso Que a veces Ya no les Hablo Tanto Amigos Ya no les voy Explicando Tanto Ya no Les No les Hecho Así como Que más Verbo Más Labia Más Técnico Los videos Ya Ya los hago Más Surve Pues Más Urvex Por lo Mismo Por 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 las Donaciones Por las Vistas Por todo No Yo mis videos Antes no Jaban de Diecimil Vistas Créanme Chequenlos Los de hace un Año Dos años Llegué a tener Unos sesenta mil Vistas Uno rebasó Las cien mil Vistas El primer video Que hice En la morgue Yo solo Rebasaba Rebasaba las Ciento cinco mil Vistas Este último video Que grabé En la morgue Lo grabé Con Omar Cruz Y con Alex Cantú Se escuchó Una botella Si por eso estoy Volté Y volteé Porque se escuchó Como si Como si Alguien viniera Atrás de mi Con una botella Así es Que preciosa Quieren Quieren ver Paranormal Y no nos apoyan Miren Les voy a ser sinceros Y no tengo Por qué Por qué Mentirles Escuchen eso Escuchen eso Escuchen eso Vean cómo se mueve Esta mamada Vean 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 Uy Güey Si ven Si ven Y si escuchan Hola Yo sigo yendo Acá ruidos Amigos Como si Se oye así Miren Así Y nomás camino Y se dejan De escuchar A ver Hola Ay les decía O sea No tengo Por qué Comentarles Esto Pero Créanme Amigos Que todo El día Ay Es un perro No mames Pinche perro A ver Yo decía Que se escuchaban Ruidos Perro No Pero se siguen Escuchando Ruidos Muy bien Yo les digo O sea Todo el día Me llegan Mensajes en Whatsapp Paco ¿Dónde vas a transmitir Hoy? Paco ¿Va a haber Transmisión Hoy? Paco Este ¿A dónde Nos llevas Hoy? Paco ¿Qué onda Con tus transmisiones Si va a haber Hoy? Créanme Amigos Y si no Ahorita Les Les Este Les compruebo Con Braulio Que me llegan Y me llegan Mensajes Y Paco ¿Dónde nos llevas Hoy? Paco ¿Dónde vamos a transmitir Hoy? Y va a haber Transmisión Hoy Y fácil Me llegan Unos 50 mensajes Amigos 50 mensajes Fácil Y yo pues Si les digo O sea Pues si Si transmito Pero Ocupo Que me Que me Apoyen La neta Ocupo Que me Apoyen Porque pues Así no Se volvió A escuchar La botella Por ejemplo Yo cuando Grababa Mis Mis Videos Mis Contenidos Yo no Les pedía Ningún Peso Ninguna Donación Porque pues No ocupaba Yo De Donaciones Porque yo Hacía un Video por Semana Y yo Pues de Mi mismo Bolsillo Pagaba Para que me Editaran Los videos Y con Las mismas Vistas De los Videos Se pagaban Se pagaban Las ediciones Pero era Un video Por semana Un video Por semana Grababa Con gopros Y grababa Con otra Cámara Una Canon Y créanme Que ahí Tengo Las Dos Cámaras Y la Canon Y tengo Otra Otra Camarita Ahí Hoy Se escuchan Pero pues No No me Generaban Gastos Los en Vivos No me Generaban Gastos Y sin Embargo Este Ya al Hacer En Vivos Pues todos Los días Si generan Gastos Ahorita les voy a explicar Qué tipos de gastos Se generan Para que ustedes Comprendan Porque pues No soy el único Canal que Pide donaciones Y que hace En vivos Se ve Media Oye cucha Esta cosa No Ahí Está Ay Vesta La Verga Chinga Tu Madre Espérense 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 Ay cabrón Hola ¿Qué pedo ¿Qué fue eso? Hasta los perros Se alteraron Botella Lanzaron Una botella Pero son puras Botellas de plástico Ya Tranquilo Tranquilo Ya Ya pasó Ay cabrón No manches No me dejaron Ni tomar la foto No Me dejaron Tomar la foto A ver Déjenme volverla A tomar aquí A ver A ver si aquí Se logra Captar algo Salió Ay Güey Salió toda movida La foto Toda Toda Movida No me dejaron 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 Saluden Otra, otra, otra foto Otra, 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 otra Ay cabrón Ah pues así les digo Que Se escucha Se siguen escuchando pasos Está bien pinche raro Ya me voy a retirar Mejor para este lado Porque todavía tengo otras partes De acá que mostrarles Te andas esperando para que Ahí voy Vete pidiendo unos tacos Vamos a ir con Doña Normis De aquí vamos a ir con Doña Normis Jesús Así que mándame por Whatsapp Si ya sanaron Bueno y si no Mándame por Whatsapp Al otro número Al que ya tienes pues Al que ya me mandas Si quieren cena Ya casi acabo Ya casi voy para allá Ay Que pedo que fue eso Se acaba de hacer presente Mi editor De mis videos Jesús lo era Mi hijo Mis respetos Para mi chavo Que me hace unas ediciones Bien Bien perras Bien perras Y si vieran como extraño Mis videos La neta Los extraño Un chingo Mis videos Grabados Porque les daba Otra imagen Les daba otra perspectiva Les daba más suspenso Les daba más terror Les poníamos pues Música de terror Y música de Así de miedo Y les ponemos intro Y créanme que grabar Con una GoPro Es Totalmente diferente A grabar Bueno a transmitir en vivo Es totalmente distinto Porque le das una ¿Cómo se dice? Se le da un Mira el aire De repente Soltó el aire Se le da un ángulo De ojo de pescado A los videos Que se ven de otra manera Se ven más tétricos Se ven más perrones Y yo empecé a hacer en vivos Pues por El cubo El gran cubo Fake King Gandayín Que él fue el que me animó A hacerlos en vivos La neta Él fue el que me dijo Haz en vivos cabrón Que no No mames Déjate tus videos grabados Haz en vivos Y la chingada Y bueno Empecé a hacer en vivos Y ya llevo más de 400 en vivos Créanme Y en muchas partes No creen que no más aquí En Ocotlán No Ya hemos andado por todos lados Guanajuato Morelio Aguascalientes Guadalajara Manzanillo En Colima Amatitán En muchas partes La neta Muchas muchas partes Son es Potosí Guanajuato No mames Guanajuato Estoy en perro Para hacer Urbex Guanajuato Es más Yo si voy a Guanajuato Tengo ya La autorización De entrar Al Museo de la Tortura A las momias De Guanajuato Al Pípila A A la Alondia Ay wey A las minas Todos esos permisos Ya están autorizados Gracias a una prima Que Que pues Está bien En contacto ¿No? Con Los De turismo De allá De aquel estado Vecino El hermoso Guanajuato Vean el aire Vean esto Vean esto Vean esto Vean eso No mames Amigos Pues aunque sea Hay que llegar a la meta ¿No? De 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 llegar a los números cerrados Con otras Dos donaciones Créanme que Ya libraría La noche Mi chamba De esta noche Porque mi trabajo Es de las ocho A las Dos De la mañana De las ocho A las dos De la mañana Es mi trabajo Para ser en vivo Y pues yo siempre Me Me fijo Una meta ¿No? Una meta Que cumplir Una El llevarles Buenas locaciones Buenas transmisiones Limpias Sin fake Sin nada de eso Y Irles explicando Lo que pasa En cada ocasión Oigan el ruido del aire Me voy a callar No mames Que pedo Nomás me callé Y se cayó el aire Vean para acá Voy a voltear la cámara Chequenle Ahí está Vean Escuchen el aire El aire Se escucha bien Cabrón ¿Hola? Hola Oigan Escuchen el aire El aire El aire Vean esto ¿Hola? Juan Luis del Valle Guadalupe ¿Qué onda? ¿Qué milagro? ¿Cómo estás? Bienvenido hermano A este en vivo De Paco Santín Vamos a chiflar Vean Vean amigo No más silbo Y se alteran Las energías Escuchen el aire Eso Vean aquello No mames Vean acá Hola Hola Hoy Me dijeron Cállate Se escucha Me dijeron Cállate ¿Quién anda aquí? Oigan 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 Escuchen el lamento Escuchen el lamento No mames Claudia Cázares Sí Se escuchó un lamento Bien cabrón Chequenlo La neta Y regresen El video Y díganme ¿En qué minutos Se escuchó El lamento? No mames Qué feo Se oyó Oigan Escucho como que me gritan Oigan 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 Voy a pasar Los colas Aquí Si me gritan Están Están gritando Paco Si se escuchan Mi nombre Oigan El aire Vean La lona Amigos Pues apoyenos Con el super chat Ya casi me voy a despedir La neta Ya me ando despidiendo Ya de este en vivo Ya 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 estoy llegando A la parte final Donde está Braulio Y pues quisiera que nos apoyaran Con sus donaciones La neta Aunque sea para llegar A una meta A la meta De esta noche Aunque sea De esta noche Amigos Vean el aire Vean el aire Vean el aire Oigan Hijo de la vértebra Hola Vean la puerta Hasta se mueve bien Machín la puerta Ahí vieron Escucho un ruido Vean eso Vean eso El aire El aire El aire ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, cabrón! Vean el herviriano de cucarachas, amigos. Es un hervidero de cucarachas. Creo que el aire nos está invitando a que ya nos retiremos. Pues, amigos, ya casi me voy a despedir. La neta, ya me voy a ir. Ojalá alguien de veras se anime a apoyarnos con su última donación. Con la última, la última, amigos, la última. Uy, güey. Seguen gritos, gritos, gritos de niños. Como de una niña. Pues, ya nos vamos a despedir, amigos. Ya, ya. La neta, pinche aire está cabrón. Ya. Pues, ya estamos compadres, compadres y compadres. Ahí estamos. Gracias a todos los que estuvieron aquí apoyando, tanto como compartiendo, dejando su like, como su, perdón, su donación. Muchísimas gracias. Pues, ahí estamos al pendientón. Gracias. Dice que ya, preciosa, se soltó el aire. Feo, Paco. Cuídate. Sí, ya nos vamos, porque sí está bien cabrón. Sí. No, fíjate que tierra, ¿no? El aire. ¿O qué era lo que levantó? ¿El humo? Ese, ese... ¿Tú prendiste humo o qué? No, no tengo el humo. Ah, no mames. Neta que ahí sí, sí olió humo. Mira, 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 mira. Está titilando el foco, güey. Mira, güey. ¿Ya vieron cómo titila el foco? Titilar es que haga esto, amigos. Como si estuviera haciendo cortocircuito. Pues ya, amigos. Estaba esperando a que alguien donara, aunque sea para llegar a... a una cifra cerrada, pero... Nadie. Nadie quiere que Escalofríos Peces siga haciendo en vivos. Se consolan con otros canales feiqueros. Huele... Huele a humo, güey. Huele a humo. Mira, mira. ¿Ya viste? Huele a humo, güey. Vámonos ya. Fuga. Fuga. Ánimas que no amanezcan, amigos. Ánimas que andan penando. Pues ya me voy a despedir. En serio. Yo les agradezco en lo que vale su like, sus vistas, sus donaciones. Ya nos vamos a retirar. Ya nos vamos. En verdad se los agradezco mucho a todos los que estuvieron aquí. Ya, si mañana nos va mejor, primeramente Dios. Ah, una. El jueves es jueves santo, viernes santo, y sábado. Esos días no se explora. Es una falta de respeto. Exploración paranormal. Se pueden hacer en vivo, en vivos, pero urbex. Como por ejemplo, en un, en un templo o algo así, sí se puede. Pero, hacer paranormal, no. ¿No da? No. Por respeto a los días santos. Así que pues, voy a tomar así rapidito a los morritos que están aquí. A ver, espérate. Por no encandillarlos. ¿Estoy para el teléfono? ¿Tu nombre? David. Eso es todo, mi David. ¿Qué tal? Tú eres el que te dije, acompáñame, y te da miedo y todo. Por la espalda. ¿Por la espalda? ¿Te ha miedo que te lleguen por la espalda? No pasa nada. Y acá el otro que está confundido porque le va a la América. ¿Es el mejor? Manchester. ¿Es el mejor? Sí, es la América. Bueno. Yo ahí no digo nada. Yo, a mí el soccer, la neta no. Como que no. No me interesa, ¿no? Pero bueno, si tú le vas a la América, chido, ¿a quién le vas? Yo, también a la América. Ah, que la chiquera. Tenemos el equipo de la América. Bueno. Por eso no donan, porque le van a la América. Dice Paco, buenas noches, gracias por tu transmisión. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, morrillos, por estar aquí. Chóquenla. Vengan esos cinco. Gracias, pues vámonos, Wateration. Pues vámonos, señores. Wateration. Es que está pinche la lámpara la LED. Sí, no mames, está cabrona. Pues vámonos. Ahí estamos, amigos, mañana, primeramente Dios, nos vemos en otra transmisión totalmente en vivo de Paco Santini. Aquí está. Yo soy Paco Santini. Ahí estamos, pues. Hasta pronto y descansen, que les vaya muy bien. Bye. Chao.